No pienso renunciar, no quiero perder el tiempo Esta soy yo, esta soy yo Esta soy yo, ahora llega mi momento No pienso renunciar, no quiero perder el tiempo Bienvenidas queridas amigas y amigos que están aquí Viéndonos en Conectas y Conectados con Nathalie El día de hoy, este día ya, que se siente la primavera Se siente el calor y como ya está empezando a florecer Uno ya quiere meterse a las piscinas, quiere tener jardín bonito Es por eso que nosotros dijimos, vamos a tener un especialista Que nos cuente como podemos tener nuestra casa radiante Salir al jardín y respirar rico porque nuestro paisaje va a ser hermoso El día de hoy tenemos a un jardinero paisajista Que nos va a estar contando todas estas bondades que tiene nuestro jardín Hola, ¿cómo estás Víctor? Bien Oye, tú hermoseas el entorno de la casa por fuera, obviamente, ¿verdad? Lo que es el jardín, lo que es la piscina Porque a veces uno también deja las piscinas como de lado en el invierno Quedan negras y ya hay que empezar en esta fecha que hace calor a limpiarla Sí, bueno, ahí depende Puede cambiar el agua de la piscina si es que la tiene con agua Lo otro, si la tiene con agua se puede hacerle una mantención que se hace con productos Que el agua llega a quedar tal como inclusive hasta para consumir O sea, que puede estar negra y se puede volver así transparente Puede pasar ese proceso Sí, porque actualmente existen productos que hacen todo ese... En el fondo es un proceso que se hace Son de más o menos unas 6 horas, 7 horas Depende del porte de la piscina Y depende también de en qué condiciones esté el agua Guau Sí, porque a veces uno dice Ah, no, es que está la piscina negra A veces con hongos, con cuestiones metidas Y uno dice Uy, pero ¿cómo van a desaparecer todo eso? ¿Eso todo lo elimina? Porque a veces como que se junta en las paredes de la piscina Una cantidad enorme de mugos No sé cómo se llama mugos, ¿verdad? Sí, algas, mugos ¿Y todo eso desaparece con los productos? Sí ¿O eso se saca? No, lo que pasa es que Todo eso, los mismos productos es lo mismo que hacen Cuando arreglan las aguas para consumirlas Estos del agua potable También usan productos En este caso son parecidos a algunos productos Pero son distintos Y eso se... Se hace un proceso Empezando hay que darle un golpe de cloro Para matar todo lo que es virus y todo ese asunto Y después hay otros productos que vendría siendo un sub-PH Y después de eso Se le echa un descantador Lo que pasa es que El último proceso que es el descantador Baja todo lo que es mugre Y después con una aspiradora se aspira Y se bota todo hacia afuera No botando todo el agua Sino que eso solamente baja unos metros cúbicos Unos 3, 4 metros cúbicos Y bota de cada piscina A todo esto dependiendo del puerto de la piscina Porque si es una piscina más grande Se supone que Se demora más uno en En limpiarla Oye, una vez se dice No, sí que es fácil limpiar las piscinas Es como... No es complejo ni nada Oye, pero me estás contando Que hay que medirle que el pH Que no es otra cosa ¿Cómo es ese proceso? Porque no es llegar y decir Ya le voy a echar Le voy a echar cloro No, tiene que ser una cantidad de cloro Para ciertos litros El descantador tiene que ser cierta cantidad No es llegar y que uno diga Voy a ir al supermercado O donde sea que se compre Y lo voy a echar yo Porque todo tiene su porción No puede ser ni más ni menos Bueno, en el asunto del cloro Uno le puede echar la cantidad que quiera Pero depende de los litros de agua Que tenga la piscina Porque el cloro uno puede echar La cantidad que quiera Como usted decía Pero sería gastar de más Entonces por eso es que es necesario Saber los metros cúbicos Que tenga cada piscina Y de acuerdo a eso A eso se le echa ¿Y se mide el pH? Estabas contando fuera de cámara ¿Se mide el pH y todo eso? Claro, sí Después de hacer el asunto del cloro Ahí se mide el pH El pH tiene que estar alto Para poder hacer el otro La otra parte que viene Que viene el descantador Si el pH está muy bajo El descantador no funciona Lo que pasa es que Tal como dice la palabra descantador Lo último es Que descanta todo lo que Todo lo que es mugre ¿Ah, y se va para abajo? Claro, se va al fondo Después de eso Que se va al fondo Que eso se demora 24 horas Más o menos En hacer todo ese proceso Después uno lo aspira Se aspira Y toda esa mugre de al fondo Se bota Ah, ok Claro Y después de nuevo Se puede medir el pH Porque de todas formas El pH Debe estar Para el baño También debe estar A un nivel medio Que es un Un medidor Que uno lo compra Que cuesta entre 3-4 mil pesos Que eso puede durar un año Y con eso Uno mide Todo el asunto De la piscina Porque hay eso También eso Mide también La cantidad de cloro Para que el cloro Este justo en la medida Que tiene que tener Para poderse bañar Y ahora que ya empezamos A usar la piscina Ya que viene el calor Y la piscina Ya hay que Ya empiezan a dar ganas De ir a tirarse un piquero Y todo eso ¿Cuánto tiempo hay que hacer La mantención a las piscinas? Ya en esta fecha Que se empieza a usar Ya casi todos los días Bueno La mantención Es como mínimo Una vez a la semana Pero también Depende mucho del uso También depende Del uso Y también depende En los días De calor También depende mucho Si hay mucha mugre Circulando a los alrededores Que cae mucha mugre A la piscina Ah y ahora en primavera Que está todo esto Del plátano oriental Y tanta pelusa Dando vuelta también Si todo eso Depende mucho de eso Pero si una piscina Por eso que generalmente Las piscinas son Tan libres De arbustos De árboles cercanos Por lo mismo Porque eso mismo Ayuda que la piscina Se deshice más luego Por eso que Depende mucho También depende Del tiempo Si mucha calor Las piscinas también Se echan a perder Más luego el agua Y aprovechando Que ahora en el estudio Tenemos hartas plantas Como viene Acá Víctor A contarnos Todo esto del jardín Y tenemos plantas Y tenemos lecho Y tenemos Para meses centro De interior De exterior Cactus Me gustaría que nos contara Acerca del jardín Esto de ser paisajista De crear quizá En espacios pequeños Crear un jardín Un paisaje Porque a veces Se hacen todos estos jardines En espacios pequeños Sí, en pequeños Como también En espacios grandes Amplios Pero los más complicados Son los jardines Los jardines más chicos Ah, es más complejo Los chicos Que los grandes Claro Porque es tan poco el espacio Que la vista Se va solamente A un sector Disminuido Entonces la vista Tiene menos espacios Que ver Entonces por eso Que hay Inclusive para Para hacer los jardines Realmente A veces uno se demora más En hacer un jardín chico Que un jardín gran Es porque El jardín chico Tiene muchos más detalles Está todo más junto También hay que saber Combinar los colores Para que todas las plantas También Eh Todas luzcan No solamente Que luzca una sola Sino que todo Tiene que lucir Oye Y esto de Que luzcan las plantas Cuéntanos eso Del famoso Que se usaba Ante jardín De abuelita ¿Qué pasa con esos jardines? Como que ya no ¿Verdad? Claro Es que generalmente Antiguamente Eh Bueno Esa palabra Del jardín de abuelita Me lo Cuando recién empecé yo Me lo dijo Una Una pachajista Y Ella me dijo De los jardines Para hacerme entender De los asuntos De los jardines Resulta que los jardines De abuelita Ponen Muchas plantas Todas Todas juntas Y de todos colores Todos juntos De todos colores Revueltas En el fondo Eh Va a lucir una Pero el resto no Siendo las otras plantas Tan bonitas Como la que está Luciendo más Entonces Lo ideal Esto que no sea De jardín de abuelita Es que Todo luzca No solamente Una planta Entonces por eso Que hay que hacer Una combinación De colores Y Y también Según el porte También De cada planta Porque no se puede Colocar una planta Más grande Adelante Y las plantas Más chicas Adelante Entonces hay que hacer Un Como una escala Dentro del jardín Lo más grande Hacia atrás Y lo más Chico Hacia adelante Y Estaba viendo Tu foto Ahora se usa Harto Los cactus Como que están De moda Hacer jardines De cactus He visto Harto En las redes sociales Que venden Macetas Con cactus Ofreciendo Oye tengo tal cactus Como que se ve Harto en Facebook Que la venta De estos árboles O arbustos ¿Cómo se pueden llamar? ¿Plantas nomás? ¿Los cactus? ¿Plantas? ¿Arbustos? Sí, todos plantas Ah bueno Como que se ve Harto en las redes sociales Que se están usando Harto los diferentes Tipos de cactus ¿Tú también Armas jardines Con los cactus? Sí También con jardines Sí Lo que pasa es que Todo eso También el asunto De cactus Tiene que ir separado Dentro de un jardín Pero separado Separado de las flores Claro Por ejemplo Bueno depende Todo como uno Los vea Porque yo Por lo menos Yo lo que yo veo Que si es cactus De ese tipo De plantas Uno tiene que asimilarlo A hacerlo como Como si fuese En el desierto Como decir Yo aquí en esta zona De Linario Longaví Como actualmente Estoy haciendo uno Está quedando buenísimo Entonces yo Dentro de la vegetación Que aquí Solamente es pura vegetación Distinto a A lo que es la quinta región O más al norte Acá hay mucha vegetación Entonces Aquí dentro de la vegetación Estoy haciendo yo Un pequeño Sector Como nortino Que es solamente Con piedra Con cactus Y ese tipo de plantas Oye Ya les cuento Que Víctor Me está haciendo un jardín Me lo está haciendo Y lo está haciendo Con piedras No te voy a pagar Lo está haciendo Con piedras Y le está quedando Súper lindo Y él está haciendo Con distintos tipos De cactus Por ejemplo Va a poner estos Que son maravillosos Porque Sabes que yo encuentro Que estos Tienen un color muy bonito Porque tienen detalles Por ejemplo En blanco Quizá en pantalla no se ve Pero Tiene como cositas blancas Líneas blancas Y además que esto Como se llama No sé cuál es la palabra Pero se dan hijos ¿Verdad? Entonces como que va dando Van de 10 Van saliendo 20 Van saliendo Entonces como que Incluso uno puede ir Arreglando otro lado Más después Porque te va dando Como más Hijo ¿Hijo? Sí, se puede decir Hijo Sí Es que depende mucho Depende también De qué parte Uno los quiera Porque este también Pueden crecer mucho más Pero depende del espacio Que uno tenga Es lo que Es lo que tiene que irle dejando Eso dijo que tú dices Que van Que van saliendo Si ya está molestando A la planta de al lado Hay que irlo retirando Claro Claro, porque por ejemplo Acá vemos este macetero Y ahí Pero uno ve Dice Ay, es una planta Pero no, son varias Varias que han ido creciendo Y otro detalle Que si uno los tiene En macetero Sí Y no quiere Sacarle sus hijos Que tiene Los puede Tiene que ir cambiando A macetero Ajá Siempre es un macetero Más Cada año se puede ir cambiando Pero cada macetero Tiene que ser Unos 3 o 4 centímetros Más ancho Hacia Hacia ambos lados Así En altura Como Hacia el lado Aquí hay otro tipo también Que se puede usar Para ir haciendo Estas decoraciones ¿Verdad? No trajimos de estos cactus Que están llenos de espinas Porque Imagínense Íbamos a quedar Con dolor Mientras hablamos Íbamos a quedar llenos de espinas Así que Todo esto Ustedes pueden ir haciendo Un jardín Y aquí Él va haciendo Como La estructura El paisaje Con piedra Con piedra Créeme Que queda Súper lindo Obviamente Las plantas De interiores Con la de exteriores Tienen distintos tipos De mantenimiento ¿Cuál es la diferencia Entre Entre el mantenimiento Que tiene una planta De interior Y de exterior O el no mismo? No Más o más Lo mismo Solamente Hay En el fondo Hay que conocer la planta La planta Hay que conocerla Cuál es el ambiente Que le gusta Por ejemplo Acá En Acá Lo que es En Chile Generalmente Se trae mucha planta tropical Entonces Al traer planta tropical Uno tiene que hacerle El ambiente De dónde viene Cuál es su clima Y de acuerdo a eso Uno la tiene que cuidar Como yo siempre Como yo siempre he dicho Que las plantas Son como Igual que un niño Que no habla Una guagua Que uno tiene que saber Cuando quiere leche Cuando quiere agua Cuando quiere que le cambie Los pañales Una planta es lo mismo La planta le habla a uno Y uno tiene que saber Qué es lo que le está diciendo Y para eso Uno tiene que conocerla Por eso que Cada vez que si uno Va a comprar una planta O le regalen una planta Pregunte De dónde es Qué es lo que le gusta Qué no le gusta Entonces Lo que me decías tú Antes Anteriormente Casi todas las plantas Tú las puedes tener afuera Como las puedes tener Dentro de una casa Pero si la tienes Dentro de una casa Tiene que ser El ambiente que a ella le gusta Generalmente El ambiente Es difícil mantener Dentro de una casa Una planta De tipo tropical ¿Por qué? Porque el clima Dentro de una casa Es más seco Por el asunto De Que no hay humedad Humedad ambiental La planta tropical Necesita humedad ambiental Lo que hablábamos recién De la planta de quisco Y todo eso Son Son plantas nortinas Entonces uno tiene que hacerle Un clima De la planta nortina ¿No necesitan mucho riego Entonces los cactus? No Es que generalmente Todos estos tipos De cactus Cosas así Ellos se alimentan Y toman agua Por el aire Por el aire Por la humedad que hay Cuando llovizna Por ejemplo O en el verano ¿Cómo se hace en el verano? Que se humedecen ¿Cómo? Si en el verano Hay solamente calor ¿O es como las mañanas? Si A medida que ellos tengan Un ambiente En el aire Ambiente húmedo Ya sea en la mañana Generalmente en la mañana O la noche Hay más Más humedad ambiental Ah y ahí es donde Ellas se alimentan Y ellas tienen Su sistema Por eso que Todos estos tienen Como una Como una rayita Cosas que ellos Absorben en el agua Y la hacen correr Y generalmente Este tipo de cactus Cosas así Tienen raíces Solamente porque Es para firmarse En la tierra Pero casi todo el proceso Ellos lo hacen Por el aire Por eso que Generalmente Hay que cuidar El asunto del agua Porque generalmente Uno las termina Pudiendo El termina Pudiendo las raíces Y las raíces Avanzan hacia la planta Porque no necesitan Ese tipo de De regarse Por las partes de abajo Por lo que es raíz Sino que A nivel Por lo que Por el aire El aire Claro Y los cactus Y todas estas plantas Que tenemos Acá Referente Bueno a la misma categoría De los cactus Que hay diferentes Adentro de la casa También se pueden tener O solamente son como Para tenerlo afuera De la casa Como vemos Hartos adornos Que venden Que con piedritas blancas Y todo eso Con cuarzo Bueno en estos tiempos Lo que es cactus Para tener Es más fácil Tenerlo adentro de una casa Pero si Tienen que recordar Que son de sol Entonces Hay que tener Tendría que tenerlo puesto En una ventana Donde le llegue Harto sol Le llegue bastante sol Estas son desórdenes Todo el día Entonces Por eso es que Lo ideal es que tenga Sus cinco o seis horas De sol En el día Se usa harto Ahora colocarle Piedras de cuarzo Lo que tú me estabas contando Distintos colores Y cuando uno ve Lo adorno Siempre ven que En la parte de abajo Le colocan el cuarzo Como en vez de que Se note la tierra Se ve el cuarzo Bueno Eso el cuarzo Una de las cosas No hablando del cuarzo Sino de planta en general La piedra puede servir Para Para mantener más húmedo La tierra Para que no se evapore Tan rápido Y lo otro que se usa Es para De adorno Para que se vean Que se vean Más bonitas Las plantas Ah, tiene todos sus secretos También Para si dura más La humedad Sí, ahora otro detalle Que En el asunto De las plantas También existe En el asunto Que hay plantas Que son Generalmente uno habla De que las plantas Son de De sol De semisombra O solamente de sombra O solamente de sol Sí, a veces uno va a comprar Y usted dice No semisombra Uno dice Pero Lo que pasa es que Semisombra significa Que no tiene que llegarle Ese sol más fuerte Del mediodía Que vendría siendo De las doce A las Tres Más o menos Sí No a cuatro o cinco Depende del lugar Depende Donde va llegando el sol Claro Depende Que tan fuerte Por eso que es importante También Tener la orientación Cuando uno hace un jardín Saber dónde sale el sol Y dónde se esconde Por dónde pasa Por dónde pasa el sol Durante el día Para tener una planta De semisombra Tiene que tener De semisombra Tiene que ser Cuatro o cinco Hora al día Que tiene que tener el sol Pero no son fuertes Por eso es necesario Saber por dónde sale Si es de la mañana Tiene que ponerla Para orientar Hacia el sol Donde sale en la mañana Y que no Ya le esté llegando Al medio día Cosa que al medio día Ya tenga sombra ¿Entiendes? Eso es semisombra Puede tener Sol en la mañana Y sol en la tarde Pero no al medio día Eso es como semisombra ¿La mayoría de las plantas Que dan flores Son así O eso ya es varia? No Claro Que depende Que mucho también depende Por ejemplo Que muchos conocen La alegría del hogar Claro En el sector Donde Antes yo vivía Que era Hormuz Esa zona es muy seca El ambiente es muy seco Pero sí Para el lado de la costa Que ya sea Para el lado de Viña O Valparaíso Como es zona costera Y de esa parte Esa zona costera Las puede tener Todo el día Para pleno sol Pero en el sector De Olmec Que viene siendo Más o menos Igual que A la altura Que estamos aquí Ya sea Linario O Longaí Claro Como más para el interior De la quinta región Claro Hay menos El ambiente húmedo Que hay en el aire Es menos Es más seco Entonces por eso Que ya En estas zonas Más o menos Generalmente Ahora yo no sé Todavía Cómo es el clima acá Pero Es que llegó hace poco Desde la quinta región Contémosle a la gente Para que también sepa Llegó hace poco Hace dos semanas Una semana Dos semanas Dos semanas Sí Ya Dos semanas Dos semanas Llegó desde la quinta región Acá a nuestra zona Así que ahora Está viendo A ver La temperatura Ya está analizando Todo y ya Para que Ustedes lo puedan Ahí localizar A su celular Y él les pueda Ir a hacer su cotización Para que sepan ustedes Cómo se limpian las piscinas Hay ahora uno Que anda viendo Las piscinas Por todos lados Con el calor Que hace como A las 3 de la tarde Y también Está haciendo jardines Para que Todos ustedes Que quieran cotizar Ahí los llamen Por teléfono Y otro extremo Yo creo que tenemos Del cactus A los helechos Esto ya necesita Ya es otra cosa Más agua Otro tema Con la luz Ya es otra cosa Porque A diferencia de los cactus Que tiene humedad En el ambiente Y de ahí se alimenta Esto ya No es así O no O me equivoco Sí El helecho en general Más o menos Es parecido A lo que hablamos reciente Como de Como decía Mi sombra Como algunos Se dan Solamente En sombra No tienen Ningún problema Pero también El helecho Por eso es que Depende mucho Del sector Que donde esté uno De qué ambiente Tiene Porque recuerda Que Dentro Fuera de la casa Claro Hay muchas plantas Que no son Autónomas Del lugar Del lugar Si son del lugar No hay problema Pero Si son Traía de otro lado Hay que ver De qué ambiente son Oye Hemos hablado De la mantención De piscina Hemos hablado De jardín Hemos hablado De la mantención Del jardín Y ahora me gustaría Hablar de tu experiencia Porque 30 años Estaba diciendo 30 años Es harta experiencia Entonces Todas las personas Que te quieran localizar Van a saber Que están contando Con alguien Que no empezó ayer Ni el año pasado Tienes 30 años Ya que Has estado Diseñando parcelas Has estado Con tu tema Del paisajismo Te han entregado Parcelas Con Peladas Sin nada Pura tierra Y tú Has hecho Que se vea verde Después Cuéntame De eso De la experiencia Que tienes tú A lo largo De estos 30 años Bueno Lo principal De todo Es que En este trabajo A uno Tiene que gustar Si a uno Le gusta Todo va Y a ti te fascina Y a mi me fascina Me encanta El jardín Así que no El jardín Las flores son Tranquilidad Dicen por ahí También Sí Bueno Cuando uno Generalmente Más tranquilidad Es cuando uno El jardín Es de uno Que uno lo trabaja A la hora que quiere Cuando es trabajo Igual es bonito Por eso que Lo hago Si no Ya no lo estaría haciendo Pero A mi me encanta Eso del jardín Me siento bien Me gusta Los días Yo trabajando Donde sea Sea mi jardín El jardín De mi hija O jardín De otras personas Que yo le trabaje Los días Se me hacen cortos Es porque me gusta Me gusta crear También Oye Es buenísimo Creando Yo he visto Hortas creaciones De él Porque les voy a contar Que es mi papá A las personas Que no se bien Es mi papá Y yo digo Oye Tiene unas creaciones Pero maravillosas Incluso hasta árboles Le hace diseños De animales Hasta eso Así que Tiene mucho Mucho Que aportar Mucho De 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 Su arte Porque hay que ser Un poco artista También Y todo eso Lo lleva Al jardín ¿Dónde te podemos Ubicar? Tu número de teléfono Es De forma Igual está saliendo En pantalla Pero ahí Para que tú Le des cuenta A la gente Tu número De teléfono Bueno Mi número De teléfono Es el 87 87 92 68 Así que Si la gente Quiere localizarte ¿Qué haces tú? Piscina Jardín Cuenta Todo lo que haces Como para ir terminando Esta nota Y tú nos cuentas Todo Quizá en resumen De todas las cosas Que te puedan ir llamando Para que tú realices ¿Cómo? ¿Qué haces tú? O sea ¿Qué mantención De piscina De jardín De jardín De la creación? No Mire Yo hago todo lo que sea Mantención de piscina De jardín Lo que es mantención Como creación Ahora Tampoco no es solamente A mi idea Yo cuando Si me contratan a mí Yo tengo que conocer también a la persona Que es lo que le gusta Que es lo que le gusta Inclusive A veces Hasta su personalidad Porque De acuerdo a eso Yo me Me imagino Lo que ella quiere Yo le puedo decir Que esto puede Puede ser bueno Puede ser malo Porque Cada persona puede decir Que le gusta una planta En Me gusta En este sector Yo le voy a decir Si está bien O no Está mal Y siempre hay que ir Combinando con ello Lo importante Que si No va a ser solamente A mi modo Si me llegan A contar sana A mi modo De hacer el jardín También va a ser A lo que A lo que a ellos les gusta A lo gusto de la persona Claro Oye te quería agradecer Por haber venido al programa Muy entretenido A mí me encanta el jardín También Por las plantas Como que te relajan Y sobre todo Cuando uno Me pasa que cuando uno Ve un jardín bonito Como que uno Ay que relajante No sé A mí me da esa sensación No sé si será la única persona Pero yo cuando veo Un jardín bonito Como que me relaja Así que te quería agradecer Ahí después Otro día Quizás Nos puedas mostrar En vivo Y en directo En algún jardín Que esté haciendo Como en mi casa Como vas desarrollándolo Pero en vivo Y en directo Así que te dejo La invitación abierta Gracias Porque el día Yo creo que te voy a localizar Oye Estamos ya de vuelta Y estoy junto a Tania Que nos va a contar Todo este mundo maravilloso De la abeja Esto maravilloso De todo lo que podemos Tener como beneficios De la abeja Y nos va a contar Y nos va a contar Sobre Apisalud ¿Cómo estás Tania? Hola Natalie Muchas gracias por la invitación Un gusto estar aquí En tu programa Oye cuéntanos ¿De qué se trata Apisalud? Bueno Apisalud es Conocer toda la parte integral De la apicultura Y teniendo vida A través de la naturaleza En realidad Ese es nuestro eslogan Vida en la naturaleza Porque Esta vida Que las viejitas tienen Beneficiosamente Nos aporta salud A nosotros Entonces En ese enfoque Nosotros hemos tratado De ayudar a las personas Mediante Apisalud Mediante que conozcan Más los beneficios De la miel De otros productos De la apicultura Porque la gente Conoce muy poco De la apicultura En realidad Claro Solamente uno dice Era la abeja miel Si Y nada más Claro Entonces uno sabe Que hay otras cosas más Que no solamente La miel es el beneficio De la abeja Entre muchas otras cosas También está Lo que tú me contabas Sobre la apicultura Cuéntanos más Sobre eso De qué se trata Cómo el sistema Cómo ustedes Lo llevan a cabo Bueno nosotros Gracias a Dios Vengo de una familia De apicultores Que se fue traspasando De generaciones En generaciones De trabajo Maravilloso ¿Qué experiencia Entonces la tienen? Si, claro Por herencia Claro Pero Apisalud Se dedica en realidad A lo que yo le llamo A la micro apicultura Lo más pequeño Que son La cosmética Mediante los beneficios De la miel Mediante los talleres Que las personas Aprendan los beneficios Los pueden usar En otro tipo de productos De creaciones Y también Mediante la apiterapia En eso Ese es más Mi enfoque ¿Qué es la apiterapia? Bueno la apiterapia Es el uso de la abejita En distintos puntos De dolor Para tratar enfermedades También Para usarlos De forma preventiva En el cuerpo Y es mediante El uso del veneno De la abeja A algunas personas Les da un poco de miedo Pero en realidad A muchas personas Cuando te dicen Oye Quiere esta terapia Yo creo que Todas se asustan O yo creo que Es difícil Que una persona De primera Así como que diga No, a ver Sí Y sabes que en realidad Todas estas terapias Que envuelven a la apicultura Todos los beneficios De la abejita Que son la miel La cera El polen La jalea real Se consideran milenarios Entonces no es algo Que se descubre ahora Sino que Los romanos Los griegos Usaban la apicultura Ya lo usaban Hace miles de años Claro Para curar heridas Para cicatrizar También para Recobrar energía Fuerza Para carie Úlcera Claro Tiene muchas vitaminas B Claro El polen Que es un alimento De la miel Es un alimento Aparte de la apicultura Que la abejita A través de visitar Todas las flores Recolecta el polen En sus patitas Entonces Para ello Es como que nosotros Cominamos mucha carne Mucha proteína Y para nosotros Son solamente Proteínas vegetales Todo el complejo B Ayuda a toda la parte Cerebral A toda la parte De formación De musculatura Para personas Que tienen más Alergias estacionales Ah también Ayuda a las alergias Sobre todo ahora Que estamos en primavera Sería pero maravilloso Y el polen Que en realidad Es un antialérgico El polen Es un antialérgico Y la miel Es toda la energía La vitalidad Sí Ustedes también Tienen estos Ventas de polen De miel Y de todo eso O solamente Es como más Relacionado con la salud No nosotros Trabajamos con todos Estos productos Ah con todos Ya Sí Nuestra miel es orgánica Porque trabajamos Con productos orgánicos También ¿Qué significa Que sea orgánica La miel de usted? Mira Lamentablemente En la séptima región Se trabaja con muchos Se trabaja con muchos Pesticidas Yo pensaba que no Pero en realidad Al recorrer los campos Hay uso indiscriminado De pesticidas Acá en la zona Entonces nosotros Nos tratamos de alejar Lo máximo posible De toda la zona Intervenida Que es principalmente La zona precordillerana Cordillerana Y durante los tratamientos De enfermedades Para las abejitas Trabajamos con Productos orgánicos Eso asegura que En la etapa final De la miel Cuando nosotros Ya la comemos No tenga productos químicos Que en realidad Se alojan en el cuerpo Y son muy difíciles De eliminarlo Claro Sí Entonces Ya viene perjudicando Más que beneficiando Cuando ya está Este otro producto De los pesticidas Claro Y lo otro Que en realidad La zona aquí Es muy rica En distintas flores Flores, productos Entonces por lo general Los productos de esta zona Son de muy buena calidad La miel El polen El propóleo La cera Son de muy buena calidad Y eso asegura Que para nosotros Se da beneficio Entonces nosotros Hemos querido innovar En los productos Y lo hemos querido Transformar En productos Mucho más Como superalimento Porque la miel En sí Es un superalimento El polen también Pero nosotros Hacemos productos Por ejemplo Miel con cúrcuma Que antiinflamatoria Miel con jengibre Que para el sistema inmune Claro Porque en Chile Se consume muy poca miel Claro No está como la costumbre De consumir la miel En realidad Claro Entonces El consumo per cápita De Chile Son 100 gramos Por persona Entonces En el año Es un kilo La persona consume Un kilo al año Entonces Cuando uno consume Estos productos De forma diaria Es cuando uno Tiene los beneficios Porque a veces La gente piensa Estoy refriado Va a echar miel Y solamente Y solamente a veces Se va a recuperar Claro En realidad Te aporta beneficio Pero si uno Lo hiciera de forma diaria Siempre te va a tener Más beneficio Así se consumen Los productos De apícola De forma continua Diaria Y tú previene Todos estos tratamientos Que api salud Entrega a las personas Nosotros hemos ido estudiando Más Y hemos ido incorporando Nuevas terapias Por ejemplo Ahora incorporamos Hace poco La auriculoterapia Para que las personas Al atenderse con apiterapia También Usen otros puntos De forma preventiva Y tratemos también Otros tipos de enfermedades Y nosotros Ahora el 17 de noviembre Tenemos un taller De auriculoterapia Acá en Linares Donde profesionales De Santiago Vienen a dar Este curso Acá en Linares A veces uno busca Instancia Acá en Linares Que no hay Claro Pero nosotros Sabemos que aquí en Linares Se pueden hacer cosas Por eso yo me quedé Acá en Linares También Porque amo Linares Me gusta mi zona Y ¿Este curso ¿Cuándo es? Es el 17 de noviembre 17 de noviembre Es el próximo Sábado Sábado Entonces para que la gente Pueda aprender Que nos podemos curar Nos podemos ayudar De forma natural Y de forma natural Y sobre todo De forma preventiva Entonces hoy día Hay tanto descontrol De medicamentos De enfermedades La gente no tiene control Entonces si uno se puede ayudar De forma natural Estas terapias son accesibles A las personas De hecho Yo atiendo Hago auriculoterapia De forma voluntaria Que la gente Aporte lo que pueda Para que se pueda beneficiar Porque a veces Las terapias se transforman En inaccesibles A las personas Claro Sí Entonces el 17 de noviembre Traemos unos profesores De la escuela de medicina china Medicina china Ajá, vienen de directamente Estudiaron medicina china Y vienen a enseñar Apicultura No No Auriculoterapia Auriculoterapia Que son estos puntos Que son estos puntos A través del pabellón auricular ¿Qué ponen los imanes? Semillas Semillas, claro Semillas O imanes Así que tú estás invitada A realizar la terapia Ay, muchas gracias Y a mí me encanta Todo esto de la medicina china Porque es verdad A mí Me estuvieron hablándolo otra vez Y increíblemente Para los dolores de cabeza Yo estaba con muchos dolores de cabeza Y fui a que me vieran Y ¿sabes qué? Me dijeron Me hicieron un pinchazo en realidad Ya sé Me pincharon una zona Y fue así como Sí No Me están Y ya No Es muy buena la terapia Es magia Es magia Porque era como que Me pincharon Y se me pasó Y el paracetamol No me había hecho nada El ibuprofeno tampoco Y un pinchazo Y como que A los dos minutos Ya se me había ido el dolor Claro Por eso esta es una terapia preventiva Claro Y que la van a venir a enseñar Para que las personas También puedan hacer Las otras personas Oye ¿A qué hora va a ser? Porque sabemos que es el sábado 17 ¿La hora y dónde? Mira Va a ser en Independencia 761 Entre Brasil y Yumbel Ahí está nuestro centro En el espacio Boulevard De 9 de la mañana A 1 de la tarde De 9 a 1 Sí Este tiene un costo No pueden llamar por teléfono Para poder inscribirse Y en la tarde De las 3 de la tarde A las 6 de la tarde ¿El mismo día? El mismo día El 17 de noviembre Van a realizar acupuntura Que eso ya es una terapia más profunda Que ya la manejan Que es a través de Agujas en distintas partes del cuerpo Claro Entonces La invitamos a la comunidad de Linares Que asista a estos eventos Que en realidad Son accesibles a las personas Está saliendo el folleto En la pantalla Para que ustedes puedan anotar El número de teléfono El día La hora Y también la dirección Donde va a estar Así que Está el folleto saliendo En estos momentos Por pantalla Para que ustedes Tenga la opción De anotar el contacto Y porque consideramos Que Apisalud En realidad No es solamente comer miel O los beneficios Sino que las personas Pueden abrir su sentido A aprender Lo que la naturaleza Le puede entregar Entonces por eso Nosotros nos dedicamos A hacer talleres A hacer charlas Que las personas Aprendan a hacer Con médica Con miel Que Puedan usar estos productos Que los puedan conocer Y en realidad Ayudarnos Con nuestra propia salud Entonces por eso Invitamos a la comunidad Que en esta instancia El 17 de noviembre Va a hacer otra actividad Que Apisalud Va a traer a Linares Nos gusta hacer cosas nuevas Y con esto No hay necesidad De ir a Santiago Porque A veces uno dice Oye que todo Tengo que ir a Santiago A Concepción No Es una gran oportunidad Para hacerlo aquí Cerca de nuestra casa Así que hay que aprovechar Esta oportunidad Y esa foto A mi me gustó mucho De De estar Enseñando Todos estos beneficios De la abeja Porque a veces uno dice Ah la abeja ya Pero es tan importante Te sirve para tantas cosas Que Que haya gente como tú Que Que enseñe todos estos beneficios Y lo encuentro maravilloso Y que tú me estabas diciendo De De que incluso lo enseñaba A los niños Más maravilloso todavía Porque son nuestros futuros ¿Verdad? Si Sabes que en esa foto Fuimos a la escuela de Floresta A un curso A dar estas charlas Y también le enseñamos A preparar alimentos Con la miel Entonces esta fue La primera sección Y fue muy bonita Porque Los chiquillos Se tomaron fotos Con la abejita Y fui con mi papá Que me acompañó Que es el apicultor También de la casa Así que fue muy Muy bonita la actividad En realidad Que las personas Los niños Puedan tener conciencia Desde pequeños Así que en realidad Cuiden las cosas en el futuro Oye a mí muchas personas Como te estaba contando Fuera de cámara Me dicen Oye Natalie Que sabes que Mi hijo era el que me enseña cosas Mamá no hagas esto Mamá tienes que irte por acá Mamá cuida el ambiente Cuídala Y al final ellos Te terminan rico Porque a veces uno lo sabe Pero se te olvida Y a veces los niños Son nuestro recordatorio Si así es En realidad Es la mejor inversión Cuando yo era pequeña Me sacaban a mí Igual a trabajar A ayudar a mis papás A que conociera las abejas Que estuviera ahí Entonces Eso uno cuando es grande Nunca se le olvida Claro Entonces Quizá uno con pequeñas cosas Los niños en los colegios Puede motivarlos Que puedan conocer más Lo natural Que puedan ver Que en realidad Los oficios Son importantes para nosotras Y sobre todo En una zona Que es súper agrícola También acá en Linares Claro Y en realidad Nos encanta Que los niños Puedan conocer El mundo de la apicultura Y que en realidad Es un mundo maravilloso La abejita no necesita El ser humano Para trabajar Nosotros lo necesitamos Sí Y sabes que Como dato Uno de cada Uno de cada tres alimentos La abejita lo poliniza Entonces Si la abejita No pasara por esos alimentos Nosotros solamente Terminaríamos Comiendo algunas raíces Jengibre Cúrcuma Eso sería nuestro alimento Pero imagínate Ahora nosotros Esperamos las frambuesas Las sandías Los duranos En todo ello pasa la abejita Entonces entender el mundo En realidad Que es la alimentación El conocimiento La miel Entonces no es solamente Conocer la abejita Y qué pasó Y es tan escasez ¿Verdad? Mucha escasez La abeja Ya como que Cada vez la gente Se dedica menos a esto Y la abeja Es tan imprescindible Para todo Para que podamos comer Para que podamos respirar Porque tampoco Funcionaría lo de las plantas Incluso yo me acuerdo Que mi hija Me mostraba Un video Que le mostraban Como dibujo animado Que sin la abeja Todo muerto Sí Todo muere Pero así que Como esto ha sido Un regalo para mí Nosotros por eso Nos gusta Enseñar a las personas Que puedan conocer Y que visiten Nuestra página Apisalud Nosotros siempre Nos gusta ayudar O ir a los colegios Hacer también Talleres gratis Charlas Para que los niños En realidad puedan Ir transmitiéndolo De generación en generación Y es tan maravilloso El mundo de las abejitas De la apicultura Es muy entretenido Muy, muy entretenido Oye Y también Antes que Que se nos acabe Aquí el programa También me gustaría Porque estoy con la duda Este Yo he escuchado Pero No tengo mayor información De esto que las abejitas Te pinchen Como me decías Que se llamaba Se llama apiterapia Apiterapia Para que sirve La apiterapia Bueno La apiterapia Es la Inyección De la apitoxina O el veneno De la abeja En ciertos puntos De dolor De la persona Por lo general Se usa para muchos Tratamientos Reumatológicos Articulares Por ejemplo Artritis Artrosis Toda la La parte lumbar También Siática Lumbago Hernias discales Problemas autoinmunes Entonces a través De esta Microdosis Que son pequeños Pinchacitos De veneno De la abejita Te ayuda a que tu cuerpo Tenga mucho más defensa Porque actúa En toda la parte Inmunológica En toda la parte Analgésica Y antiinflamatoria Entonces una inyección De abeja O un pinchazo Tiene 500 veces Más efecto Que un corticoide Entonces es súper potente El veneno Por eso se trabaja Con pequeñas dosis De veneno Entonces Se ha dicho Pero como es como que Te ponen una abeja Y te tiene que pinchar Como es el procedimiento Bueno la persona Llega con cierta lesión Cierto dolor Uno la evalúa primero Marca los puntos De inyección Y pone hielo primero Uno Como que Enfría la zona Claro Anestesia la zona Y después uno Con una pequeña dosis Que son De 1 a 3 segundos Uno pincha una abejita Una abejita Que ya está Pero uno O sea La abeja se pone aquí Se pone aquí Directamente Entonces Uno toma una abejita Ya en la etapa más adulta Porque la abejita Vive muy pocos días Entonces ya en la parte final De la abejita Uno ya puede pinchar Y eso te ayuda A desinflamar A corregir A que la persona Tenga mucha más energía Más ánimo Y de forma natural Porque no te daña Otro órgano La única excepción Es que la persona No sea alérgica A la picada de abeja Claro Eso es lo único Ahí sería crítico Sí, ahí no se puede pinchar Pero en realidad La aplicación de la abeja En pequeñas dosis Y durante un periodo La persona tiene Mucha recuperación Mucho alivio Y se evita Muchos medicamentos Que en realidad Hacen daño A nuestro órgano Claro Porque al final Te alivian un lado Y te perjudican el otro Así que Claro Y la apiterapia es maravillosa Porque Se usaba hace muchos años atrás Y en realidad La abejita Sigue teniendo Las mismas propiedades Oye, pero Yo tengo una duda Dolerá mucho No duele más que un pinchazo No duele más que eso Es como la acupuntura Que a veces A uno le tiene miedo Pero al final Es como Es tan delgadita Que uno siente Como algo Como que te tocaran Claro Y además Como uno pone hielo Se anestesia la zona Entonces duele mucho menos Y las personas En realidad Llegan tan a dolorir Que yo creo Que ni sienten el pinchazo Sí Llegan muy A maltraer Muy enfermas Entonces El alivio Se empieza a generar Ya desde la cuarta sesión Ya se empieza a generar El alivio A la lesión Así que Muy muy buena la apiterapia Y como cuánto sale Las personas Que quizás Que no están viendo Dicen Oye pero Yo estoy tan a dolorida ¿Cuánto sale una sesión De apiterapia? Mira la sesión O quizás los valores Varían entre ¿Qué cantidad? Bueno nosotros Este año Subimos nuestras tarifas Porque Lamentablemente Nuestras vejitas Son Super necesarias Entonces El costo de la apiterapia Vale 10 mil pesos Esa vale la sesión Pero no es tan elevado Porque si uno suma Que los medicamentos Están tan caros Sí Están carísimos Y suben cada mes Algunos Que uno dice Bueno 10 mil pesos No es tanto comparado En comparación A lo que cuesta Los remedios Que a veces te dicen No este para el dolor 30 mil 4 mil Es muy alto el costo Entonces Nosotros en un periodo Acotado Evaluamos a la persona Y tratamos de que Sea lo más rápido posible Su ayuda Esta miel Orgánica ¿Cuál es el valor? Mira la miel orgánica Ya se nos acabó la miel Así que estamos esperando La nueva temporada Y siempre va entre Los 3 mil 500 Y 4 mil pesos Ah ya se la acabó ¿Y cuándo viene la nueva temporada? Desde diciembre Hacia adelante Ah todavía nos queda Todavía Están todas las vejitas trabajando Ahí Tanto Que llegar también este año Ay si Esperamos que si Verdad El propóleo Que también tan beneficioso es ¿Cuánto? O sea El polen El polen Que me hablaba Mira nosotros Hicimos unas calugas Este año Que se evitan polen En simulación A lo que la vejita Come dentro de la colmena La vejita come pan de polen Dentro de la colmena Así se llama No come el polen Que nosotros conocemos Estas pelotitas de colores Claro Entonces la introduce La colmena La amasa La abre Porque es una molécula Muy pesada Muy grande Y la vejita Que solamente come Pequeñas cosas simples La miel Una molécula simple El polen Y nosotros Hicimos estas calugas De polen Que se llama Vitán polen Y el frasquito Vale dos mil pesos Ajá Mira Trae dieciséis cápsulas Para dieciséis días Entonces ahí tienen Como una cura de polen Y dos mil pesos Para dieciséis días Es algo accesible También a cualquier bolsillo Y queremos que la persona Lo conozca Y en realidad Tenga beneficio A su salud Oye propóleo Esto que me confundí De nombre recién El propóleo También lo hace Claro Nosotros hacemos Propóleo sólido Ese es el mejor El mejor Porque uno cuando Yo lo he usado Lo he comprado Y me he enfermado En la garganta Unas gotitas Un par de días Pero estoy Ya súper bien Muy muy bueno Y sabes que el propóleo De Chile Es de muy buena calidad Está al mismo nivel De la penicilina En nivel de antibiótico Es muy muy buena calidad La universidad mayor Así de bueno Sí Fui un curso A la universidad mayor Y ahí dieron Los estándares De los propóleos De Chile Entonces de muy buena calidad El propóleo Es una resina Que la abejita Ocupa para desinfectar Toda la colmena La reina Al poner un huevito Otra abejita más Desinfecta todo Propoliza todo Entonces la abejita Lo ocupa para Desinfectar Y mantener Su incubadora En óptimas condiciones También lo ocupa Para sellar Por ejemplo Para el frío En el invierno Propolizan todo Para que uno No abra nada Para que no entre frío Mantienen el calor La temperatura Son tan inteligentes Deben ser más inteligentes Que nosotros Sí Oye tantos beneficios Que te intrigan Y son tan meticulosas Son bastante inteligentes Sí Como decía tu papá Te tiene que hablar el cajón Te habla la colmena Te habla la colmena Así que Cuando nosotros Consumimos propolio Es un muy buen Analgésico natural Es un antiinflamatorio Natural Y para todas las Inflamaciones del cuerpo Anticancerígeno Para los problemas Articulares También El propolio Es un muy buen Ayudante Y ojo Que tiene que Al igual que la miel Y todos estos derivados Que sea puro Porque vemos miel Que son mezcladas Vemos propolios Que no son 100% puro Mezclados con otras cosas Con colorante A veces la miel también Así que me gustaría Tania Porque ya estamos En el tiempo Me gustaría Que a esa cámara Puedas invitar A la gente A que pueda contactarte Y pueda también saber Este maravilloso mundo Que me va a entregar La abeja Y que ahí Te entrego la cámara Muchas gracias Nathalie Así que invitamos A toda nuestra comunidad Que pueda conocer Apisalud Vida la naturaleza En nuestro fanpage De Apisalud También en nuestro teléfono 9829 71025 Nos pueden contactar También para las actividades Que vamos a hacer El 17 de noviembre Que es el taller De auriculoterapia Y también La terapia De acupuntura Así que los invitamos A que nos puedan conocer Contactar Estamos siempre Abiertas a toda la comunidad Y que conozcan El mundo maravilloso De la apicultura De las abejitas Así que Apisalud Vida la naturaleza Los invito a ustedes A que nos puedan conocer En Facebook También están como Apisalud Así lo encuentran Claro Apisalud El hexágono rojo Ahí van a Nos contactan Inmediatamente O en Instagram Como Apisalud Punto vida También estamos ahí En Instagram Y la dirección Me dijiste que era La dirección es Independencia 761 Entre Brasil Y Yumbel Estamos ubicados Ahí está nuestro Letrero también Con todas nuestras Terapeutas Que también trabajamos ahí Bueno agradecerte Que hayas venido A contarnos Todas estas maravillosas Cosas Muchas gracias Muchas gracias por venir Bueno también Los quedamos invitados Que ustedes puedan Revivir este capítulo El día domingo A las 12 horas Así que Todos los que quieran Saber más información Repetir el capítulo También lo pueden hacer A través de YouTube A través de la repetición De los domingos A través también Estamos Por transmisión Vía Facebook Por Multicom Canal 10 Por Mundo Pacífico 705 Así que ahí nos vamos A estar viendo Y vamos a tener Muchas otras sorpresas También Así que Atención Con Conectados Con Natalí Nos vemos el próximo viernes Chao No soy lo que tú